Solo 5 de cada 100 niños no tienen completo el esquema de vacunas en el Cantón Generaleño. En el área de salud de la CAC, Costa Ricense y Seguro Social trabajan para que todos los pequeños tengan todas aplicadas y así no estén vulnerables ante alguna enfermedad. Los funcionarios de salud o la institución como tal, hacemos un gran esfuerzo para vacunar a todos los niños en las edades que correspondan. Sin embargo, siempre hay algunos casos de niños que los padres no los llevan a vacunar y entonces los encontramos con esquemas totalmente rezagados. ¿Cuándo se vacunan los niños? Hay que hacer énfasis en que los niños se vacunan al nacer, se vacunan a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Hay un refuerzo que se les pone a los 15 meses, luego a los 4 años, luego a la entrada de clases cuando estén en primero y cuando estén en cuarto a los 10 años. ¿Contra qué protegen? El esquema nacional de vacunas tiene más o menos unas 14 o más vacunas que previenen diferentes enfermedades como por ejemplo el tétanos, la toferina, el sarampión, la rubiola, la varicela, el polio y la influenza y una serie de enfermedades que como dije antes, el esquema es bastante amplio e incluye más de 14 vacunas e igual cantidad de enfermedades que se pueden prevenir a través de las vacunas. Las autoridades de salud hacen un llamado para que lleven a sus hijos, pues no se requieren que estén asegurados. También tenemos un esquema de vacunación para adultos, pero hacer énfasis en eso, en que es muy importante que los padres de familia tomemos conciencia de que las vacunas son gratuitas, de que las vacunas no están relacionadas con el tipo de nacionalidad o con el sistema migratorio o con el estado migratorio de las personas, sino que simplemente presentarse a los puestos de salud, llevar el carnet de vacunas y no se les va a preguntar si están asegurados o no están asegurados, simplemente que al niño que le falte vacunas, a ese pues se las vamos a poner. En la CACA costarricense, Seguro Social esperan alcanzar el 100% de los pequeños con todas las vacunas.